Bueno, vamos con la presentación correspondiente porque vamos a meternos nuevamente, recién lo teníamos allí en títulos, en el tema FONASA y particularmente a partir de la reunión que de carácter urgente tuvieron representantes de las mutualistas y la JUNASA, bueno, para analizar, supongo yo que medidas, pero para analizar también la situación de lo que hasta el momento ha tenido una cantidad de 10 procesados, ¿no es así? Por ahora 10 procesados por parte de la justicia. Actuaciones que sigan, ¿no? Sí, porque hay dos detenidos más que están declarando hoy viernes también. Sí, y hay más declaraciones en la jornada de hoy y citaciones ya para el lunes. Muy bien, nos metemos en el tema. Presenta Jardines para su línea de sustratos, abonos orgánicos y tierras preparadas. La real diferencia comienza desde la raíz. También presenta Decreto Natural. Viví una vida sana. www.decretonatural.com 9.27 minutos de la mañana. Estamos dándole la bienvenida a Daniel Porcaro, representante de la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud. Obviamente para meternos en el tema del FONASA, viendo, digamos, la representación de las mutualistas, viendo, bueno, cuál fue el tono, las conversaciones que se mantuvieron ayer con la Junta Nacional de Salud. Porcaro, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que tendría que preguntarle es una evaluación de lo último, que fue la reunión de ayer. A ver, ¿en qué términos fue? ¿Por qué lo del carácter urgente de la reunión? También estaría bueno aclarar, ¿no? Está muy bien. En el día de ayer, a solicitud de las cámaras representativas de todas las empresas de salud, ustedes habrán visto también que hubieron diferentes comunicados que salieron en dos días en la prensa. Las empresas le solicitaron la reunión urgente a la Junta Nacional de Salud para evaluar la situación que se está viviendo con el tema de la estafa perpetrada en perjuicio del BPS y del FONASA. Esto se provoca a raíz del delito de intermediación lucrativa, de la cual ustedes han informado que ya hay 10 procesados. Sobre la estafa propiamente dicha en perjuicio del BPS con las empresas tuchas, todavía no hay novedades judiciales. Creo que por ahí está trabajando, sigue trabajando la jueza. Pero en lo que respecta a las instituciones y en lo que está al alcance de las instituciones para responder a esta situación, tuvimos una reunión de 40 de las 43 instituciones de salud el día miércoles a la noche para evaluar la situación y llevar una propuesta a la Junasa. La propuesta que llevamos en el día de ayer a la Junasa es de consolidar los criterios comerciales de estas empresas, los actuales, y proponer criterios homogéneos comerciales para el futuro que estén de alguna manera consolidados en respuesta a que este tipo de maniobras de la intermediación lucrativa, vuelvo a hacer mención en eso, porque la intermediación lucrativa es la que está más cerca de las instituciones porque son las fuerzas, ya sea dependientes o independientes de las empresas, que son las que comercializan los servicios de las empresas. Entonces, lo que está a nuestro alcance es trabajar en nuestras fuerzas comerciales. Y para eso, la variedad de alternativas comerciales que han tenido las empresas es muy grande, porque las empresas difieren en tamaño, en localizaciones, algunas se utilizan en fuerzas propias, otras más independientes. En el caso de las independientes, todos los contratos de tercerización de la fuerza de venta están en poder de la Junasa desde diciembre, es decir, que antes que surgiera esta maniobra, por lo menos que surgiera así públicamente. Aparentemente, el BPS está comunicando que desde agosto conoce la situación, pero no había hecho denuncia penal, y la denuncia penal surge a raíz de otra maniobra, de lo cual ha llevado a una confusión tremenda, acerca de cómo se realizó la maniobra, y porque para que una maniobra de este tipo se perpiente, ya no basta el delito de intermediación lucrativa, que en paréntesis les advierto... ¿Eso es estafa directamente? No, a ver, voy a distinguir de dos cosas. El delito de intermediación lucrativa es delito de hace 15 años, y se venía realizando en perjuicio de las instituciones... O sea, hay varios, muchos procesados, muchísimos. Los gordos del BPS, que hablaba Rosario Boisa hace unos días atrás acá. Exactamente. Lo que yo me refiero de estafa es la organización de empresas ficticias que se anotan y que entrevenen... Eso es una estafa. Pero esa estafa está hecha con premeditación en contra de los controles que realiza el BPS. Entonces, para burlar esos controles es que se realizaron esas altas y bajas de empresas ficticias que, bueno, se habló de 80 en un principio, ahora el BPS dice que tiene identificada 3 o 12, todavía también ese tema no está claro. Entonces, sobre la estafa todavía no tenemos mayores novedades y detalles de cómo se ha hecho y de toda la cadena para que esa estafa pudiera perpetrarse. Entonces, a raíz del tema de esta estafa, lo de la estafa nosotros todavía no podemos accionar sobre ello porque está por fuera de lo que son las instituciones y la manera que nosotros comercializamos los servicios de salud. Lo que sí es relevante es que en esta oportunidad 40 empresas se van a sentar en una comisión a decir mire, estos son los procedimientos comerciales que estoy haciendo, los podemos mejorar en esto y vamos a llevar, y nos comprometimos así a la Junaza que lo ha recibido de muy buena gana, un planteo de qué es lo que podemos solucionar nosotros para que estas maniobras terminen. Y una institución mutual, que en teoría y leyendo su fundación y sus fundamentos no tiene fines de lucro, ¿tiene que tener una fuerza de venta y gastar tantos miles de dólares en publicidad? Por ejemplo, que ha sido muy criticado por el ministro Jorge Basso, ¿no? Basso habló de que gastaron entre diciembre y enero, relevamientos hechos por el Ministerio de Salud Pública, 4 millones y medio de dólares en publicidad y que los indicios que tenían de la inversión publicitaria en febrero sumando eso de diciembre y enero, ¿alcanzaría o rondaría los 10 millones de dólares? Vamos por partes, les voy a contestar por partes. En primer lugar, la razón de ser de estas instituciones es tener afiliados a los cuales asistir. No hay que confundir el fin de lucro con la razón de ser, la misión de estas empresas. Usted si ve, entra a internet, a cualquiera de las empresas mutuales ve a la misión y en la misión de estas empresas está prestar servicios de salud. No se habla de lucro, no se habla de lo que una empresa comercial 100% haría, pero tenemos un cometido. Y ese cometido, que es prestar servicios de salud, depende de la cantidad de afiliados que tengamos, porque esos afiliados son los que determinan la capacidad operativa que tenemos que tener, las inversiones de infraestructura que tenemos que hacer. Por lo tanto, necesariamente... Rezagadas, por cierto, y criticadas por el ministro. Bueno, está muy bien. Ahora voy también a contestarle sobre eso. Pero es nuestra razón de ser. El otro tema que es importantísimo y forma parte de los fundamentos del sistema de salud integrado es que la ley que da surgimiento al FONASA dice claramente que los afiliados tendrán derecho de elegir el prestador, ya sea el público que deshace o el privado que son estas instituciones. Y es sobre ese derecho de elección que tenemos que seguir fundamentando el sistema. ¿Por qué? Porque estas empresas están en competencia. Y cuando usted está en competencia, aunque no tenga fin de lucro, la competencia determina de que usted mejora la calidad de los servicios por la competencia, pero también tiene que competir por el principal aspecto que son sus afiliados y sus usuarios. Y a raíz de eso creo que, a través de este delito, no podemos terminar discutiendo cosas que no están directamente relacionadas con esto. Yo creo que el tema publicidad ya fue en su momento observado por las autoridades que hicieron reglamentarlo, y le recuerdo que hay una sentencia al Tribunal de los Contencios Administrativos... En el 2011. Que exactamente, que precisamente dijo que no se podía limitar el derecho de gestión comercial porque las empresas están en competencia. Vamos a recordar a la gente en ese momento, el Poder Ejecutivo intentó, para decirlo, que la gente no se entienda, eliminar la figura del promotor y limitar o restringir el tema de la publicidad, sobre todo pensando en la época del Corralito, ¿no? Y el Tribunal de los Contencios Administrativos en el 2011 lo rechazó justamente con varias observaciones. El tema de la publicidad es un tema que está rondando en discusiones hace tiempo. Yo creo que no somos una defensa de su ultrancia de la publicidad per se. ¿Por qué tiene esta explicación que yo le acabo de dar? El ministro hacía un paralelismo, decía, en vez de gastar 10 millones de dólares en publicidad, eso es dinero de FONASA, no se vuelca a prestar a los socios. Las empresas de Montevideo, durante los años 2014 y 2015, gastaron 7 millones de dólares en publicidad. Todas las empresas de Montevideo, que son 11. ANCAP, que es un régimen monopólico, gastó en el 2014 9 millones de dólares, y en el 2015, 5, y es monopolio. Entonces, ¿dónde se justifica más la publicidad? Por claro, hubo una sobrevaluación de lo que podía haber sido la estafa o la maniobra por parte de las autoridades, porque cuando todo esto comenzó, comenzó por una investigación policial, porque se encontraron más de 30.000 cédulas, y vamos a ser claros, porque si no de esto termina siendo nuevamente culpable la prensa. En una conferencia de prensa, brindada por las autoridades, se habló de cuánto era promedialmente la cápita, y que si eso se multiplicaba por las 31.000 cédulas que se habían encontrado, se llegaba a una determinada cantidad. Y a partir de allí, todos empezamos a hablar de los 4 millones de dólares y de los 30.000 usuarios registrados en el FONASA. ¿Están registrados esos 31.000 usuarios? Es muy buena la pregunta, y eso motiva de que nosotros como instituciones no hayamos salido a la prensa... Yo le quería preguntar también por el silencio a ustedes. Exacto, hasta el día martes, porque las informaciones eran realmente confusas y las personas que están dentro del sector sabían de que eso no podía ser, incluso las que no estaban dentro del sector, no pueden entender cómo puede haber 31.000 afiliaciones que estén de esta manera siendo estafadas al BPS. No se erra esas declaraciones tampoco con el número de empresas necesarias para llevar a cabo esto. Una empresa promedio en Uruguay tiene 15, 20, a lo sumo 50 empleados, estamos hablando de microempresas. ¿Cuántas empresas era necesario registrar de manera ficticia en el BPS para llegar a 31.000 trabajadores en esta situación? ¿Desde cuánto tiempo atrás se tendría que hacer esto? 2011, dicen. Pero ¿cómo los controles del BPS no están desde 2011 pagándonos cápitas de tanta gente? Esa, la verdad, es que sacar ese tipo de conclusiones sobre esas bases era muy apresurado. Ahora, en realidad, las últimas declaraciones del BPS, que es en realidad el que tiene que tener la información, está hablando de 300 afiliaciones, que lleva a casi 600 afiliados, porque usted sabe que si yo lo afilio a usted, eso da derecho también a sus hijos, cónyuges y concubinos, a la afiliación. Está hablando de 300 afiliaciones. ¿Es que la realidad es que bajamos de las posibles 31.000 a 300 o 600? Es lo último que se hace, hasta el día del último desestado. Eso es relevamiento del BPS primario. Digo, hay que coquejar. Pero usted está diciendo que es imposible llegar a los 31.000. Y es imposible llegar a los 31.000 pagando las cápitas desde el 2011. Desde el 2011, claramente, desde el 2011 no se le pagó a nadie hasta ahora, porque eso es inviable. A los tres meses cae si no hay una aportación. Pero ¿cuántas empresas usted tiene que haber creado año a año para dar asistencia a 30.000? Es evidentemente el trabajo de BPS de cotejar cada una de esas cédulas por cada una de las empresas registradas. Entiendo, pero para que la gente lo entienda, lo que estoy tratando de rescatar de lo que dice Porcaro, es que lo que se dijo en una conferencia de prensa, hasta los propios operadores saben que materialmente era imposible. Entonces no entiendo cómo se dijo una cosa así. Porque no lo dije yo, lo dijo una autoridad del BPS. Entonces, por eso le estoy volviendo a hacer la pregunta. ¿No es posible hacer una maniobra de ese tipo y que aparezcan 31.000 afiliaciones? Es prácticamente posible. Ese volumen es prácticamente imposible. Movería un volumen de dinero, movería un volumen de empresas de altas y bajas tan grande que sería imposible hacerlo. Y también lo que no cierra es como una persona de 23 años puede estar creando una maniobra de ese tipo con esa dimensión. Ahí es donde creo que la jueza tiene que seguir investigando. Y cuando los comunicados dicen que se vayan las últimas consecuencias, es precisamente por eso. No quedarnos con la punta del iceberg porque puede haber otras... ¿Ustedes creen que entonces, evidentemente, además de esta persona de 23 años, tiene que haber desde adentro de las organizaciones por lo menos un asesoramiento para hacer algo así? No, pero lo dice el pedido fiscal. Los últimos pedidos fiscales lo dicen. Pero es presumible. Los últimos pedidos fiscales, el de ayer de Mónica Ferrero y el de la doctora Estarico lo dicen. O sea, hablan de organizaciones montadas, empresas creadas, empresas de marketing y fuerzas de venta creadas que le vendían servicios a las mutualistas para afiliaciones que lo que hacían era montar una organización porque no le vendían el servicio a una mutualista y afiliaban a esa mutualista. Le vendían a otras. Esa misma empresa generaba, captaba, impúdicamente además porque hemos conocido situaciones de personas totalmente en situación precaria, en situación muy difícil sanitariamente en el lugar donde viven los asentamientos que las afiliaron jugando con la necesidad económica a esa gente le daban 700 pesos, mil pesos personas que se asistían en ACE y que después no tenían plata ni para el ómnibus ni para la mutualista. O sea, realmente jugaron con la necesidad de la gente y eran empresas tercerizadas, contratadas por las mutualistas que ya ni siquiera afiliaban a esa de forma fraudulenta. Afiliaban a muchas. Por ejemplo, este último caso que surgió era una tercerizada que trabajaba para el círculo pero afiliaba en Casmo, afiliaba a las otras que están en danza allí. ¿Y cómo entonces se entiende que el Ministro de Salud hace algunos días haya dicho que esperaba que las mutualistas reintegraran el dinero que recibieron? Es imposible saber qué recibieron... A ver, qué dinero recibieron y hasta, no sé, me parece discutible decir de qué manera se reintegra y si es reintegrable o no. Aquí hay que distinguir dos planos. El primer plano es el delictivo. Recuerden que el delito de intermediación lucrativa está en la propia ley de FONASA. En los artículos 11 y 12 que crean el FONASA establece que es delito, establece las penas, establece que es agravante el nivel jerárquico de la institución que esté involucrado en este tipo de estafa y establece también sanciones pecuniarias. Es decir, habla de mil unidades reajustables para las empresas que se beneficien de esto, incluso hasta de la retención de los haberes del FONASA. Entonces, sanciones hay para lo que es la intermediación lucrativa. También los perjudicados en esto, si es el FONASA, tienen todo el derecho de accionar legalmente, civilmente, de forma de demostrar el perjuicio y el monto del perjuicio contra las instituciones que lo hayan causado. Lo que es un poco más discutible es que una empresa que haya sido inducida por el alta de un beneficiario de este sistema y que le hayan pagado legítimamente la cápita, tenga que resarcir ese dinero. Pero nosotros somos un seguro. Si usted se hizo de alta con este procedimiento en mi institución, yo no tengo nada que ver, pero usted me dijo que estaba trabajando y me pagó el BPS, la cápita del FONASA, yo durante ese periodo de tiempo le tengo que dar asistencia. Si usted tuvo un accidente, yo le tengo que asistir. Por lo tanto, cumplí mi cometido y mi cometido es prestar asistencia. Por lo tanto, la evolución de la cápita es un tema discutible, pero sí existen muchos otros instrumentos que el Ministerio y el BPS tendrá a mano para resarcirse de recursos. Humberto, ayer es que estuvo el Ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Sí, sí. Fue director del BPS, obviamente, presidente del BPS, director del BPS, y de hecho está al frente de la Carta de Trabajo y Seguridad Social. Le preguntábamos sobre esta situación del FONASA. Quiero compartir lo que decía Murro porque en determinado momento él hace alguna alusión fuerte hacia las mutualistas. Vamos a ver lo que decía Murro. Esta situación existe porque este es un delito pago. Permitido. No, no, pago. O sea, si un ladrón va a robar un almacén o un banco, no sabe cuánto va a robar y lo que le puede costar. Y capaz que le pegan un balazo o le pegan un palazo. Acá hay dirigentes de mutualistas o mutualistas que ponen plata y entonces es el origen. Esta es la madre del borrego, como decíamos antes. ¿Usted puede aseverar eso de que hay dirigentes de mutualistas que pagan para que exista la intermediación lucrativa? Pero ese es el origen. O sea, si no hubiera quien pone plata para que... ¿Y por qué no se ha eliminado la figura del promotor entonces? O sea, eso es ilegal. Hace tiempo. Se han hecho decenas y cientos de denuncias. ¿Qué dice? Hay directores de mutualistas. Que pagan para esto, decía. Acá hay una gran confusión y se cree que es una confusión, lo cual es bastante grave. ¿Cuál es la confusión que tiene el ministro? Tener una fuerza de venta propia o tercerizada para captar usuarios no es ningún delito. Es como cualquier empresa que tiene que conseguir clientes y tiene una fuerza de venta. Tiene un sueldo fijo, generalmente esas personas, y un sueldo variable que es una comisión. ¿Cómo pasa en cualquier sector de actividad o puede pasar en cualquier sector de actividad? Las instituciones pagan comisiones para aquella fuerza de venta que consigue afiliados. Hasta ahí no hay ningún delito. Lo que es delito es que esa fuerza de ventas frente al posible usuario le incentive con un pago, porque lo dice así la propia ley de Fonasa, hay que leer la ley de Fonasa. Ustedes no saben que eso pasaba. Eso pasa, pero hace años le estoy diciendo que pasa y por eso es delito. Que haya personas que en vez de a usted con argumentos racionales y objetivos lo convenza a ir a una mutualista, esa es una fuerza de venta leal y honesta. Pero hay una fuerza de venta en la cual a usted lo puede captar en base a sus necesidades, una cuestión moralmente reprobable, para que se afile a la mutualista. Y ahí está el delito. Pero lo que digo es que han hecho ustedes, las mutualistas, para eliminar eso o prohibir eso. Las instituciones, la fuerza de venta, la te hace apropia o tercerizada, es sujeta a cualquier de las medidas que nosotros tenemos internas, que llevan hasta el despido de la persona que actúa de esa manera e incluso se le informa cuáles son las consecuencias penales de esto y hay un criterio de selección precisamente para que estas cosas no sucedan. Es un poco más ya mediato cuando usted contrata una fuerza de venta tercerizada, porque yo lo conozco a usted que es el dueño de la empresa y creo que usted reúne las condiciones morales y honestas para hacerlo bien. Pero si usted se da vuelta y contrata una fuerza de venta que hace intermediación lucrativa, ya la responsabilidad es suya, no es mía. Yo lo que estoy haciendo como institución es contratar una fuerza de venta que entiendo que va a actuar de acuerdo a la ley y que los contratos dicen claramente, lean los contratos de tercerización de fuerza de venta, dicen claramente cuáles son las consecuencias de hacer intermediación lucrativa y cuáles son las cosas que no pueden hacer y cuáles son las cosas que sí pueden hacer. Hay que agradecerle a Daniel Porcaro en representación, digamos, de las mutualistas, el haber venido estos minutos aquí a Arriba Gente a tratar de aclarar un poco lo que todavía es una situación como él lo ha catalogado. Creo que la palabra confuso y confusa ha sido la que más ha utilizado a lo largo de estos minutos en los que oficialmente, y por lo menos desde lo que aparece por el BPS, de lo que está apareciendo a nivel judicial, yo creo que ese término de mega estafa que hemos utilizado, habría que empezar a temperarlo un poco porque daría la sensación, por el momento, por el momento, de que no estaríamos hablando de lo que en un principio se informó. Pero habrá que esperar. Porcaro, muchísimas gracias. Mucho, que pasen bien. Bueno, muy bien, cerramos por aquí esta entrevista. ¡Gracias!